¡Suscríbete al canal! Si es que es idiota ¿Me vendes y te desapareces en casa chapa? Pues que eres un normal, pavo Está haciendo un motor el otro Está viendo taquilla ¡Joder! Está en la puerta Joder, tío ¿Cómo pasó? Pues nada, vete tú El 3 se la ha quitado, o sea que no puede subir Que está en el sótano ahí Con insidioso, Moni ya No, insidioso no tiene Eso cerdo Que eres un puto cerdo de mierda Eso es lo que eres un cerdo de mierda ¿Lo has visto donde estaba en la esquina del Leader? ¡Joder! Y ahora pilla Moni, tío No me lo puedo creer ¿Estás tuneando con la taquilla? Uno No, no, no Estás por la china tuneando Pues yo ya me quito el medio Y me voy con la llave, tío Que hombre más listo, tío Se queda ahí en la esquina como un Leader Madre mía Voy a terminar el moto este ¿Dónde está? Ah, pues no me cures, tío Qué cerdo, ¿no? Lo veo un poco cerdo, eh No, así es como Tiene que jugar Ponte insidioso, cojones Pues esto me lo grabo yo, tío En la esquina Pues si se muere Busca más trampillas Nos cogerán Tengo un motor por la mitad ¿Y el no hay qué, Marichucho? No, es que aquí todo esto No veo, o sea, no hay por el centro No veo las caballeras tampoco Ya sale la salida Suerte Está aquí la puerta, loco Me he quitado de aquí Están por ahí cerca, eh No, si la puerta está en el establo Pero me da miedo ¿Abro? Sí, abro Te digo Es que ya no lo veo Lo ha dejado Lo ha dejado Están como por casa chapa Ah, no, no lo ha dejado Hostia, que crees Que hay noes Que hay un tótem de fuego Te lo estoy diciendo Que este señor tiene noes Y una persona que hace eso del sótano Es porque tiene noes Lo estoy viendo A ver Está por donde hicimos el motor De momento no va a la puerta Tiene el establo Bueno, están cerca del establo Están por detrás Pero Pero Si queréis ir abriendo ¿La deja ras o abro? Abre, abre El tirón Ahora China ya muere No, que este sube Que este sube Sí, tú pega ahí Tú pega ahí Tú pega ahí Tú pega ahí Puto hijo de puta Campero Es que que no Me da igual Si eres un campero Mierda Mete a los mototes Que sale en la genita Del sótano Lamiéndote los labios La mexe esta Se va a comer No, no se lo come Ahora es cuando se hace Un momento Que firma Este tío